Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 20 de Julio Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9 Según los teólogos de todas las denominaciones del mundo, Dios es omnipresente, lo cual significa que está cerca, junto a nosotros, en todas partes y dondequiera que estemos. No importa donde nos reunamos como creyentes, estaremos en cercanía de la presencia de Dios. Nuestra comunión con Dios no tiene nada que ver con el espacio, sino con la diferencia de carácter moral. Supongamos que un hombre muy fiel a Dios y uno malvado y opuesto a Dios estuvieran obligados a sentarse juntos durante un viaje. Ninguno se movería ni un centímetro de su lugar. El hombre, conforme a Dios, no rendiría ni un centímetro a favor del pecado, y el pecador ni siquiera permitiría que el santo le hable. Les han obligado a sentarse juntos por un tiempo. ¿De qué podrían hablar? Tendrán que encontrar algún terreno en común. Puede ser que hablen del paisaje, de un árbol bello o de algo parecido. Jamás estarán en comunión. Estarán a kilómetros de distancia, el uno del otro, aunque fuesen de la misma nacionalidad, casi de la misma edad, y aunque viajen en el mismo vehículo, al mismo destino. La comunión no se basa en la proximidad, sino el carácter del corazón. Podemos estar en comunión con Dios, pero tenemos algo en nosotros que responde a la persona de Dios. Como estaba perdido, sin nada que hacer, por su nombre y su palabra, perdonado fui. Eso impide que me gloríe, salvo en la cruz de Cristo, mi Señor. Isaac Watts Oremos Te amo, Señor, y me encanta la comunión de los creyentes. Nuestra comunión se basa en la misma que tenemos contigo. No hay nada que pudiera unirnos en bella armonía, más que Tú. En el nombre de Jesús. Amén. Te amo, Señor, y me encanta la comunión de los creyentes.